Te voy a hacer lo que Anahita ha hecho Y lo tira por la ventana Esta mañana que veníamos para acá Me dice Me dice Uy, tienes el coche limpio Espera, espera, anécdota Salimos del trabajo, no hemos dormido nada Y yo esta semana Estoy como super out De hecho los videos están como Entonces cuando yo no duermo Estoy super, super Mano de mantequilla Patosa y aparte de eso Que es que la cago, yo respiro y la estoy armando Ya estoy cagando No puedo tocar nada, porque se rompe Ahora, cuenta Continúo con por donde iba, resulta que el coche lo tiene limpio Entonces tiene un poco de polvo El salpicadero A mi derecha en el copiloto Abajo ahí a la derecha del coche Tenía el típico El paño que uno tiene para limpiar el cristal Y tenía otro para el salpicadero Tengo dos para diferenciarlo Y también tengo el típico spray Que le echas en el salpicadero Que huele bien y todo eso Y tal Pues ella que es culo inquieto Es un poco culo inquieta la mujer Es que estaba sucio el coche Pues llega y dice Uy, hay un poco de polvo y tal Y me dice Te voy a hacer algo que nadie te ha hecho Y mientras cogía el pañuelo ese Y el este Entonces claro Yo le digo No eches eso Que nos vamos a ahogar dentro del coche Espera, espera, espera No, 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 no Y dice Le voy a echar Entonces Entonces Yo abrí La ventana para no aficiar Al susodicho ¿Vale? Entonces yo cojo Y yo pillazo Y yo digo Bueno pues así el viento Se lleva Se lleva De esto Este Igual Era el mismo Era el mismo El mismo color Lo mismo Exacto Pues dije Bueno para que el señorito No se intoxique El con el frifli Pues yo cojo Y hago Y de repente Hace el paño Se quedó así Pero Lo mejor de todo es que Me dice Te voy a Con el pañuelo en la mano Y esto Te voy a hacer Mirándome Te voy a hacer Algo que nadie Te ha hecho Y yo Ya sé Y se le va Por la ventana Y se queda Y yo Y yo quiero poner El retrovisor Mientras el pañuelo Volando por ahí Y él voló Y yo volé Y yo dije No me lo puedo creer Que me vayas a tirar el pañuelo Mientras más que no vayan Ningún coche por detrás Madre mía Llegas que era justo Y yo claro Con cara de Que cara voy a poner Yo Cristina De verdad Quédate quieta Quédate quieta Mejor Que estás mejor Tranquilita Bueno chicos Hoy tenemos La segunda parte Del Bueno del monólogo Y ya De Franco Escamilla Para el que Se haya perdido La primera parte La reacción Os lo dejaré por aquí Os dejaremos todas las partes Porque vamos a reaccionar A los siete Toda esta semana Las siete partes Así que nada chicos Vamos a comenzar ya Porque yo creo que la intro Se alarga mucho Porque vamos a contar Un poco Un poco Que no tiene nada que ver Pero hasta buena Hasta buena Comenzamos Venga El pañuelo volador Y ya que ando aconsejando Hombres voy a ir Más allá todavía Te las he puesto al revés ¿Sí? Sí Yo después de 20 vídeos ¿En serio? Sí ¿Ya? Esto va para todos los hombres A ver Solteros y casados Ponan atención No importa Qué tan buen esposo O novio seas Siempre hay un margen De error Siempre hay merma No importa Qué tan inteligente Creas que Siempre va a haber Una oportunidad Para que la cagues Siempre Porque a la mujer Le gusta hacer Preguntas capciosas Al chile No sé por qué Lo hagan Creo yo Porque están aburridas Está bien No pongas Esa realmente pregunta Si pudieras Cangar algo de mí Mira, mira, mira Como se ríe Mira como se ríe Ya lo he hecho Yo me quise ver Bien chingón Y le dije Amor mío Lo único que odio De ti Es que no hay más Como tú No, espérate Y se encabronó Porque ahora dice Que si hubiera Una vieja como ella Me la cogería Nunca da con la respuesta Correcta Así nace este show Que estamos presentando Que se llama Y ya Mira, escucha Me han estado preguntando ¿Por qué le pusieron Y ya? Los voy a explicar a ustedes Por dos motivos principales El primero Y más importante Es mi puto show Y le pongo como yo quiera Como yo quiera A mi hijo Y en segundo lugar De corazón Creo que Y ya Es la frase más poderosa En el español Que hablamos nosotros Es verdad Toda Latinoamérica Ya tuve el gusto De confirmarlo En varios países Es lo mismo Y ya Sigue siendo Lo más poderoso Cuando alguien te dice Y ya Significa se acabó Significa fin Significa caerse los cinco Significa Non plus ultra Non plus ultra No más allá No más allá ¿Ves que dice lo del Conalep? Lo del Conalep ¿Viste que lo dice? Cuando alguien te dice Y ya se acabó Te doy un ejemplo Eras preadolescente Eras puberto Estabas en secundaria Ibas a ir al cine Y le pedías permiso a tu mamá Mamá ¿Puedo ir al cine? Y tu mamá En la cocina Sin voltearte a ver No Ya No ¿Por qué no mamá? Ese pinche acentito Cagapalos De los adolescentes Si vino alguno Chinga a tu madre Como te odio Me pone de malas Ese tonadito ¿Por qué no mamá? Todos van a ir Y pinche argumento malo Todos van a ir mamá O sea Dime que mamá Va a decir Ah mamá No sabía que se habían puesto Acuerdo todos No quisiera ser La única culera Que dice que no Por favor Claro que no Ya te dije que no Joto Cállate Joto Pero eres adolescente Y la cagas Y Amás chingada ¿Por qué no? Y en ese momento Sensi Mi mamá dejaba de hacer Lo que estaba haciendo Te volteaba a ver a los ojos Te decía ¿Por qué no? Y ya Y ya Y tú te ibas Echando madres Pero bajito Para que no te oigan Vas a tomar Y pinche hija mamona Tu mamá ¿Qué? No, nada, nada Que ni pedo Que hay para la otra Ya no decías nada Porque ya te dijeron Y ya Sabes que si le insistes Le estás rascando Los huevos a León Si tu mamá Te llega a romper El hocico Ya no es violencia familiar Tú te lo buscaste Si estuviera en un juzgado Tu mamá Le diría el juez Señora ¿Por qué casi mata golpes al niño? Ah, pues es que le dije que ya Y siguió preguntando Ah, güer Qué pendejo También tú, güey Están diciendo Cállate el hocico Te doy otro ejemplo De lo poderoso que es Y ya Cuando alguien te pregunta Se organizan para ir a la peda Eh, ¿quiénes vamos a ir, güey? A la peda Vamos a ir tú La peda de la fiesta Este güey Y ya Y ya Si alguien más quería ir Se la pela No está invitado Si algún otro amigo Estaba ahí parado Y no escuchó su nombre Él mismo está pensando Chale, yo quería ir, güey Por decirlo, ¿no? Te doy otro ejemplo El excluido Sí La mujer moderna Se preocupa Por formas de gustarle al hombre Es impresionante La cantidad de artículos En internet Que hay De cien maneras De atrapar a un hombre Alguna otra revista Cincuenta maneras De atrapar a un hombre Y siguen siendo un chingo Yo se los voy a decir, muchachos Porque si soy yo Soy a toda madre Sí a toda madre ¿Quieren saber Qué les gusta a los hombres? Fácil A los hombres nos interesa La apariencia física De las mujeres Y ya Ya Y ya Y ya Nada más Que está mal Sí Que es materialista Tienen toda la razón Pero así es Si no me creen Mira, piensa esto un segundo A ver a ver Cuando un hombre conoce a una mujer Y le cuenta a sus amigos ¿Qué crees que es lo primero Que le preguntan a sus amigos? ¿Estaba buena? Inciso A ¿La muchacha es buena Para las matemáticas? Sí Inciso B ¿La blusa y la falda Cominaban O la andaba cagando? O sea, andaba vestida de temporada O inciso C ¿Estaba buena? ¿Estaba buena? Está buena Lo demás no importa Se los juro ¿No me creen? Tu hombre puede mentir Te va a decir No mi amor Claro que no O sea Yo te amo por lo que tú eres Está bien Hace este experimento A ver Saliendo de aquí del show Quiero que todas las que vengan con el novio Saliendo de aquí Dile a tu novio A partir de hoy Puedes tener mi cuerpo Pero no mi corazón Va a decir Y él te va a decir Ok Suena de puta madre, ¿no? Si no me pelean, está bien Gracias ¿Eres así? ¿Cómo? Así ¿Así cómo? ¿Eres así? ¿Es verdad eso? Si no me pelean, yo contento, yo feliz ¿Prefieres un físico que un corazón? No, yo quiero los dos Es labricioso, vale Y a lo mejor las casadas están pensando Ay, Franco, por favor Mi marido y yo tenemos una relación fundamentada y cimentada Está bien Está bien, está bien Si eres casada, dile a tu marido A partir de hoy Haremos el amor Cada vez que tú quieras Las veces que tú quieras Y de la forma en que tú quieras Pero Con una condición A ver No te vuelvo a dirigir la palabra Uy ¿Dónde hay que firmar? A ver cuántos segundos aguanta la carcajada ¿Cuántos segundos aguanta? Que no, mi amor, tranquila Que no, así Nada, el hijo de su pinche madre Suena como la mejor Navidad del mundo, ¿no? Sexo y silencio Puta, ¿dónde firmas? No, mentira Tienen que hablar las mujeres Tengan cuidado con las preguntas capciosas de una mujer Pero si tú y yo no somos nada ¿Qué más da? Lo que yo diga Bueno, y quién sabe ¡Uy! ¡Chicos! ¡Ha confesado! No hemos llegado ni al millón Y ya me está pidiendo No, querido No, querido Pero me asesora para tus futuras novias Que la voy a querer mucho Ojo, ojo, ojo que se viene Como cuando Las mujeres nos apoyamos Nos invita a todos a la boda, chica Oye, mi amiga, fulanita ¿Se te hace que está bien? Uy Pregunta trampa Como yo, dile ¿Qué me hace gorda? ¿Sabes por qué, no? No Se me hace gorda, pero a la amiga, ¿no? Pero dice, se me hace gorda Ah, no, es un doble sentido Claro Por eso se ríen Se me hace gorda Se me hace gorda Yo la primera vez no lo entendí Me lo explicaron en los comentarios No lo he entendido Y mi favorita Esta pregunta la usan para chingar directamente A ver, a ver Lo hacen en un momento de paz En un momento en que todo está bien La mujer dice Ahorita estamos a toda madre Me quiere Lo quiero Estamos platicando Todo va bien Déjame Le pregunto algo que me hagan cabronar ¿Por qué serán así? Normal No, ni yo lo entiendo, la verdad ¿Por qué serán así? Oye Esa es la tóxica ¿Cuál es tu fantasía sexual, güey? Caballeros, no contesten Sí, debe decir Hasta pendejo Hasta el muerto media hora, güey Ay, no sé Hasta el muerto Quédate tirado Hasta que ella se aburra Y se vaya Como el T-Rex Es mi imitación de un tiranosaurio Rex Es mala, pero es para explicarles algo Yo de corazón creo que a las mujeres les da el síndrome del tiranosaurio Rex Cuando están encabronadas O cuando están aburridas, güey O le preguntas ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? ¿Quieres ir al cine? ¿Quieres ir a jugar boliche? ¿Qué no estoy? ¿En el cine? ¿Qué quieres? ¿Palomitas? ¿Nachos? ¿Nachos o más palomitas? Síndrome del T-Rex ¿Cuándo tú me vas a ir Si tu mujer te pregunte ¿Cuál es tu fantasía sexual? Caballeros No contestes O mejor dicho Debes contestarle Amor mío Mi fantasía es Hacerte el amor a ti Y solo a ti Todos los días Hasta que me muera Y ya Y ya Y ya El y ya No le agregues Nada ¿Ok? No le agregues Regalarlos hoy Gracias Me escucha, me escucha No le juegues Al compositor No digas Como dijo Franco Más esto No wey Así déjalo Hazme caso Porque con tres palabras Que le agregues Va a haber putazos A ti Solo a ti Todos los días Hasta que me muera Vestidos de conejos Tu hija se va a asustar Y te va a juzgar Va a dejar de respetarte Va a publicar en su Facebook Pinche esofílico de mierda Con razón Querías ver Zutopia Hijo de tu pinche madre No le contestes Porque la mujer Cree Que es bien open mind Y cree que está enferma Que está loca Mujeres Háganme caso No saben nada De enfermedad Hasta que entran En el cerebro de un hombre La fantasía más ligera De un hombre De 12 años De 12 años Es mil veces más culero De lo que a ti Se te puede ocurrir En tu vida ¿Ok? Te voy a decir Las mujeres tienen fantasías Super ñoñas Hacer como que somos Otras personas Eso es esquizofrenia Pendejas Bien peligrosa Con eso no se juega Así empiezan Las películas de terror Múltiple Múltiple Hacer el amor En el carro Wow Si eres chaparrillo Todavía Como tú Pero de 1.78 Para arriba Ya Chaparro ¿Y tú qué eres? Una chaparrita Los chaparritos chicos Bueno de 1.78 Para arriba Ya salto Yo mismo 1.70 Chicos Chaparrito La mamá Hazte de la espalda Vas a andar Agos Los tapetes Marcados En las rodillas Suru Mujeres Mejor no pregunten Vamos a un experimento Muy sencillo Para que me crean Quiero que todas Las damas Preciosas Las que vengan Acompañadas Ya sea del novio O el esposo O el mozo O El amante Lo que traigan De lonche Culeras Yo no juzgo Ahora puede ser Un familiar A lo mejor Viene contigo Tu papá O tu primo O tu tío Es válido Un amigo Levanten su mano Las que vengan Con un amigo Eso es muy común En mi show No sé por qué Amigos Felicidades Amigos Con el de lentes Ok Es que había dos hombres Allá Con cuál Con él Con él Muy bien Amigos Ya ven Como siempre Un chingo En mi show Con amigos Muy bien Ok Las que vengan Con un amigo Tu amigo Te quiere coger ¿Por qué me miras? No No Ya hubiese Ya hubiese pasado Me hace nada Si Te quiere coger Es normal Se está riendo ¿Yo? Se está riendo Por eso te trajo Que estoy bien Me río del ojo ¿Tú crees que Pagó boletos Nomás porque Tú eres a toda madre No Es normal Qué bueno Qué lindo Que alguien te quiera coger Es un buen piropo Sí Gacho las feas Que nadie se las quiere coger Pobrecillas Y les digo una cosa Muchachas No están obligados No Él te trajo Porque quiso En ningún momento Hubo un convenio De que tú pongas los boletos Yo ponga la nalga Jamás Jamás Se pusieron Mejor en eso ¿Ok? Yo pongé los boletos Yo la nalga Dice Esto va para todas Novias Esposas Te trajo Porque quiso Ninguna de ustedes Señorita Señoras Está obligada A coger hoy Ninguna Pero digo Una mamadita Una una Es educación Chingada madre Por lo menos Por lo menos Se acabó Miras Una parte Bueno chicos Hasta aquí La segunda parte De Franco Jamilla La verdad es que Bueno Ya se va calentando El show Ya sabéis Para la gente Que ya la ha visto Lógicamente Hay gente Que está aquí Porque quiere ver Las reacciones Y ya se sabe El show A lo mejor Hay gente que es nueva Bueno Este Franco Jamilla Chicos Lo presento Es un conveniente Mexicano Muy bueno Ya lo estáis viendo Y bueno Ya sabéis que A partir de ahora Creo que empiezan Con los nombres No sé si De tercero o cuarto Empieza que si Jason Titani Voy a echarle un vistazo Pero creo que era así Empieza con No La cuarta No La tercera parte Es tercera parte Pero a partir de la cuarta Es Titani Luego Han Solo Luego Jason Y bueno Ya la última Entonces Como digo La cuarta Empieza con los nombres Y empiezan con los Con los buenos A partir del tercero O del cuarto Empieza como a subir De nivel Porque al principio Empieza como a calentar El show Empieza a subir A subir Y ya el show Llega un momento Pick Llega al pick Del show Y es buenísimo Te vas a reír seguro Hombre ¿Tú te has visto Titanic? Sí Te has quedado pensando Me lo di hace poco Pero sí ¿Titani hace poco? No llores Nunca llega Bueno Nunca la he visto entera Es que no sé ¿Sabe quién es Han Solo? El de Star Wars Obvio Creo que más ese Es friki ¿Y sabe quién es Jason? El asesino en serie Es el de Viennes 13 ¿No? Sí ¿No? Sí Martes 13 ¿No? No, Viennes 13 Martes 13 Viennes 13 El de Jason Es que yo me equivoco Entre Jason y el otro Es un ¿Cómo se llaman los zapaticos De tu croc? El Michael Myers No, pero ¿cómo se llama? Ah, el de la máscara Como parece el croc ¿Cómo son? Las crocs se llaman, ¿no? Sí Las zapatitas de tu Pues es quien tiene Una máscara croc, ¿no? No, es igualito Es una máscara de hockey Pero bueno Bueno, parece Tú a tu rollo Con tu meme Tengo creatividad e imaginación Bueno, chicos Como digo Espero les haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros Y si habéis llegado Por recomendación de YouTube Y este es el segundo video Y no habéis visto el primero Os lo dejamos por aquí Igual aquí Y seguramente en las pantallas finales Aparecerán Pues todos los videos Vamos a hacer los 7 De seguido esta semana ¿Vale? Lo vuelvo a recordar Seguirnos por las redes sociales Darle like Como dice Christine Y suscribanse Seguidnos por Facebook, chicos Por Twitch Por todo eso Las redes sociales están abajo Y en la descripción Y nos vemos en el próximo video, chicos Mañana Eso, eso Destruidme todo el setup Uy Bebé No pasó Bueno, tomen buena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!